Bajo un árbol tú y yo, gritando dos corazones La sonrisa es volando al ritmo de estas pasiones Ya no hay nada que hablar, si sigo bien suelte Es la luz de tus ojos que me vuelve loco La cuestión es unir con un beso razones Si la amas es huir de tanta desilusión Si me ofreces volar, no podría intentar Por la luz de tus ojos que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Estando juntos de la tierra al cielo, llego Explota ya corazón, vivo un alto pelotón La más velocidad, que ya la quiero amar Explota ya corazón, que ahora estamos los dos Es mi felicidad, ver en la eternidad Es mi felicidad, ver en la eternidad De sus ojos, de sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos Explota ya corazón, vivo un alto pelotón Explota ya corazón, vivo un alto pelotón Si la amas es huir de tanta desilusión Si me ofreces volar, no podría intentar La luz de tus ojos que me vuelve loco Sí que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Estando juntos de la tierra al cielo, llego Explota ya corazón, vivo un alto pelotón La más velocidad, que ya la quiero amar Explota ya corazón, que ahora estamos los dos Explota ya corazón, vivo un alto pelotón La más velocidad, que ya la quiero amar Explota ya corazón, vivo un alto pelotón Explota ya corazón, vivo un alto pelotón La más velocidad, que ya la quiero amar Explota ya corazón, que ahora estamos los dos Explota ya corazón, vivo un alto pelotón De sus ojos, de sus ojos Esplota ya corazón y con la copa el motor La más velocidad que ya la lleva al mar Esplota ya corazón y ahora estemos los dos Y es mi felicidad, es mi felicidad De sus ojos, de sus ojos Gracias Auditorio Nacional Gracias Gracias